¿Van a pensar que nos vamos a fugar por aquí? Pero no nos vamos a ir por ahí, ¿no? No. Saldremos por otro túnel. Un túnel que ellos no van a poder ver. Porque está a 26 metros de cualquier otro conducto de saneamiento. Y sobre todo porque ya está hecho. Solamente hay que invocarlo desde aquí. Desde la cámara corazada número 3. ¿Quién ha hecho ese túnel? Lo manté construido hace cinco años. No.